que recién se va a estar conociendo la letra fina en un año. Luego de ahí tiene que ser discutido por el Parlamento Europeo y los parlamentos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Y por lo tanto recién puede estar pensando en su aprobación de acá a dos años o un poco más. Bueno, eso es muy interesante, como primera medida. No es un acuerdo que empiece a cumplirse la semana que viene. Tienen que pasar por los parlamentos. Es un acuerdo que todavía no conocemos en la letra fina. Entonces, es en primer lugar un anuncio electoral. El gobierno, que como no lo apoya nadie en este país, está tratando de mostrarse como que es el niño mimado del mundo. Del mundo serían los grandes líderes como Trump, como Macron. Con lo que sí sabemos de este acuerdo, Lionel, ¿cómo afecta a las pymes y a la industria nacional? Bueno, con lo que sí sabemos, sin ningún empacho, podemos decir que es un mal acuerdo. Y esto ya se puede entender porque es un acuerdo de libre comercio entre dos bloques económicos totalmente distintos. Es como, no sé, vos sos una persona que mide un metro cincuenta y pesás sesenta kilos y vas con mano a mano con un campeón de jiu-jitsu. No te va a ir bien, ¿entendés? Entonces, no tiene sentido un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea porque la industria de la Unión Europea tiene una productividad brutalmente mayor que la argentina. Y este acuerdo de libre comercio no va a hacer que mejore la productividad de la industria argentina, sino que la va a fundir. Y esto no es un problema de que... Seguimos siendo exportadores de materia prima. Sí, obviamente, sí, sí. Es el único... Bueno, por eso Echeverri estaba contento, ¿no? Ahí, como ministro de Agroindustria, en medio de las negociaciones están las fotos. Pero en lo que respecta a los sectores, digamos, que pueden tener un peso importante en el desarrollo de la economía y del empleo en Argentina, es un acuerdo que puede ser muy gravoso. Me parece importante mostrar que no es un problema de que los argentinos somos tantos y trabajamos o producimos mal. En la Unión Europea, las tasas de interés son cercanas a cero. Acá son de arriba del 60%. Es decir, ya arrancamos, digamos, una situación totalmente imposible de competir en la producción, si acá el Banco Central tiene tasas de interés del 60%. Claro. ¿Quién puede producir con esas tasas? En cambio, el Banco Central Europeo... Ni hablar de las tarifas, ¿no? Que nosotros tenemos unos tarifazos que están ahogando la producción y entiendo que en Europa tienen subsidios todavía, las empresas principalmente. Exactamente. En Europa está subsidiada la producción, el consumo de energía y además, en Europa está subsidiada también la producción agroalimentaria. Claro. Con lo cual... Bueno, y después hay otras cosas. De lo que ya se conoce, por ejemplo, el acuerdo, hay algunas cláusulas, esto lo publicó la propia Unión Europea, donde la Unión Europea puede decidir que hay alimentos o productos agrícolas de Argentina, que del Mercosur, digamos, que no ingresen por razones sanitarias. O sea, que en realidad tienen la posibilidad de, si hay algo que no nos quieren comprar, no comprarlo.